bueno me intentamos activo lo que es flor de divido conexión a la escena urbana mente le vengo a hablar de cantante de los raperos de vaquero vaquero usted sabe que vaquero el mes pasado él tiró un disco dembow sólo tiró el diciembre 19 tiró un dembow que se llama chota que fue una colaboración con cimbala haraca kiko yo me den meloso y el fecho y vaquero vamos lo que la ponemos lo que la prendemos bajamos lo que la ponemos lo que la ponemos muy duro ese dembow ahora mismo tiene casi cuatro millones de views en un mes y después viene y bombardea otro dembow más con marta heredia que se llama nota muy duro también se tiene seis eso no tiene mucho eso no tiene no llega al millón pero tiene 765 mil muy duro también después viene y suelta el otro que dice vaquero tú así que se llama pero el coro dice usted sabe ese tiene tres semanas se tiene un millón doscientos mil segundero calienta el carro tú me tripea a llegar a la vuelta como un san pedrano chipea vaquero está haciendo su diligencia en el dembow mi gente está haciendo su diligencia entonces viene hace par de días y tira el hombre vino para este año 2021 para quedarse con el dembow pero lo bueno de esto que le está dando un nivel lo está haciendo más comercial está poniendo más sonido más colores porque ahí es que él se destaca cuando cuando las funciones que le gustas entonces cogió la base de dembow el bicho de embosses anteriormente yo creo que el 2010 en poco tiempo y otra con cunin lado fueron con cunin muy duro los dos de embo que hizo hace mucho tiempo atrás y se pegaron pero ahora vino vino directamente y en vivo enfocado en dembow este año porque eso es lo que se está consumiendo santo domingo santo domingo el público medio jodón no de afuera lo que sea de afuera no consumen pero lo que lo que están adentro tienen que ser de obligado para consumirlo de verdad y el hombre está metido pero se quiere quedar con el 2021 para él le deseo todo lo mejor en lo que él está haciendo porque lo está haciendo bien los vídeos con una calidad tremenda todos los vídeos eso no eso no falla que la idea tienen también tiene mucho de embossero y en santo domingo que se han subido ponte ahí pero es todo los vídeos tienen una temática y una historia que el hombre está trabajando para eso está mientras estamos activo lo que es flor de tv tu conexión a la escena urbana suscríbase denle like comenten ahí déjenme saber que ustedes piensan de lo que yo le acabo de decir sobre vaquero y un saludo a los suscribios nuevos los suscribios activos y a los que ven los vídeos que no están suscritos un saludo y mucha bendición para todos que espero que espero en dios que lo toque a cada uno de ustedes para que se suscríbete ya te saben gente estamos activos lo que es flor de tv y tu conexión a la escena urbana